Gracias Imagínate esto es una broma Hey muchachos, buenas Buenas, hace un gran favor ahí Lo que pasa es que estoy aquí para escoger la normal Y necesito a mi primo aquí un momentico para trabajar a favor Que él es ciego Que me haces bien Buenas Buenas Haciendo un gran favor si Lo que pasa es que hace un mandado ahí Y él es ciego y lo puedo llevar para donde voy Me cuido un momentico ahí mientras yo vengo Gracias Te lo agradezco, gracias.